hola mi gente de la página gemelos del rescate estamos esta vez con jose luis lo presento jose luis es el chico que la mamá bien vive en españa ya está en el proceso de recuperación venimos a hacer un corte de cabello y hablar un poquito con él usted le cuéntame cómo ha pasado la abstinencia al mono estos días ha sido un poco duro cuéntame qué tal o sea que es una oportunidad de vida al primero estaba al principio estaba cegado muchas veces hay que utilizar la fuerza para que uno pueda recapacitar que fue algo sorpresivo ese día esa captura pensé que eran enemigos como te razonaste que yo estaba involucrado en esa captura como te diste cuenta como te diste cuenta yo sé que ya tu estabas atrás de él tienes acá guillermo cuatro días estamos recién en el proceso de abstinencia pasando el mono cuéntame lo tuyo no es mono ya viene a ser abstinencia como lo has pasado este guillermo un poquito la dormida está normal no estás arrepentido de haber venido estás bien el trato en la clínica super bien super excelente de que tú te hayas decidido dejar el puente dejar en los ríos para cambiar tu vida y que se estén tranquilo que entiendas que estamos también ahí apoyándolos a ustedes y aquí con josé luis la mamá siempre está en contacto conmigo yo le dije que tú necesitas viajar para españa tú crees que ya ya vas a ser una mejor persona vas a trabajar obvio porque estoy al lado de mi mamá y mi mamá me controla mi mamá me manda un mensaje a tu familia dile que te está dando esta oportunidad que no estás arrepentido no gracias gracias porque yo sé que es por mi bien yo sé que es por mi bien estaba mal y toda madre todo padre que ama a su hijo lo corrige y lo exhorta y está bien está bien está bien la retención no es una reflexión es una ayuda una ayuda me está salvarte la vida prácticamente me está salvando la vida prácticamente gracias a dios la tengo vida todavía no y también al programa de los gemelos estás acá no obvio también por ustedes por ustedes por ustedes que yo estoy aquí porque yo no yo no pensaba no pensaba ingresar nunca más una clínica no pensaba ingresar nunca pero estaba confundido estaba cerrado en tu propio pensar porque en la calle los muchachos ahora se están impactando están este las drogas las están este combinando y estaba errado me imagino yo como persona como ser humano estás confundido acepta que estabas confundido que eres un enfermo eres enfermo a tu hermana a veces creemos que nuestra familia no nos quiere no si a veces no nos quiere no si a veces no es un enfermo que tiene que estar en el proceso de recuperación porque estaba confundido estaba totalmente confundido si ya no y bueno que no está aceptando y se va a dejar llevar por el por el tratamiento que creo que que les pida este pronto perdón a tu familia tu mamá que está hermana tu hermana a veces creemos que nuestra familia no nos quiere no si a veces pensamos que esto nos hacen por maldad a veces pensamos que todo no 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 nos hacen por por no vernos por alejarnos pero no no poniéndote a pensar bien si esto te hacen es porque te quieren es porque quieren verte bien es porque quieren que tus progresos y sigas adelante no eso es lo que quiere eso lo que siempre ha querido mi mamá entonces pídele disculpas a tu mamá a tus hermanas que vienen las gracias ya dejemos los negativos atrás y vámonos a lo positivo a tu madre en españa mándale salud y gracias por apoyarte puede estar siempre contigo como una buena madre no sé gracias ella ella es la una y es padre y madre para mí yo no tengo papá yo tengo a mis hermanas y a ella más nadie entonces muchos saludos para españa vamos muchos saludos para mi mamá estarán en españa yo te prometí esa nota un saludo a mi mamá de donde allá donde se encuentra y que madre no te preocupes que yo esta vez va a ser muy diferente te lo prometo y gracias gracias por una oportunidad más brindada mamá que dios te bendiga y a jennifer que la quiero mucho y gracias por estar atrás mío pero que no me dejen este proceso de recuperación como siempre me han dejado votado porque ustedes saben de lo que no está solo van a estar aquí y 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 Gracias por ver el video. 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 Que Dios me la bendiga mucho mi mamá. Chévere José Luis. Que se me cuide de toda enfermedad ya. Tómate esa colita y para que vayas a descansar y sigas el proceso ya. Bueno y Jennifer a ti hermana te quiero mucho. Gracias por estar conmigo. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Gracias gemelo. Por la ayuda brindada. Gracias a ustedes porque si no fuera por ustedes. Primeramente por Dios. Por ustedes. Todavía siguieron en la calle drogándome. Todavía siguieron en la calle humillándome. Angrajoso, apestoso. Porque así es que uno no en la calle. Perfecto. Vas a pasar el proceso. Espero que lo disfrutes. Te deje llevar. Sí. Trato hecho. Todo bien. Que Dios te bendiga. Tomate esa colita ahí. José Luis. Guillermo. Tus gatos. Mándale un mensaje a la gente que te quiera colaborar con. A las empresas que tienen ventas de gatos. Mándale un mensaje que te ayude para tus animales. La gente que tiene gran corazón. Yo que me ayude con mi animalito. Yo sé que lo he devotado por rehabilitarme. Ya pues ellos necesitan comidita, pepa. Guillermo. ¿Y en algún momento no has querido que nosotros como el proyecto gemelo. Demos en adopción a tus gatos y vayan a una mejor casa, una mejor vida? No. Ellos son mis hijos. Porque yo los crie de recién nacido. Cuando salgas del proceso. Y vayas a... Ya estés viviendo cómodo. Te los llevas. Me los llevo en mi mamá. Porque allá tengo cuatro gatos más. Perfecto. Entonces con el pasar del tiempo. Vamos a llevarlo de tu mamá. Yo pido permiso con Matio. Y llevamos los gatos de tu mamá. ¿Vale? Ya. Perfecto. Entonces Guillermo. Vamos a seguir tu proceso de cambio. Tu proceso de recuperación. Déjate llevar por el proceso. Déjate llevar por la clínica. Y vamos a ver lo que el futuro te prepara. ¿Vale? Ya. Todo pasa por algo. Chévere. Bueno.